¡Suscríbete al canal! Me gusta el máster ahí. Sin fullscreen. Y en 720, me parece correcto. No, ahí en 800. Bien, eso está buenísimo. Acá. Un poquitito más. Eh, ahí me parece que está mejor. Bien. ¿Qué es aquí? Ah. Bueno, pará. Es que encima estoy usando Twitch ahora. ¿Cómo lo habéis visto a aquellos? Sin... No quiero sacar el solar de ahí. Bueno, voy a tener que sacarlo. Ah. ¿No? Gracias por ver el video. 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 Epa, hay un muñecado ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya está bueno. Mapa. Tengo que ir a chequear. Presto. Vamos a ver. No, no, no. El otro era como más de terror. Este es un muñecado. No, 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 no. Que hay que ir a chequear. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Pero no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Me gusta cuando ya empieza a haber cosas a Nizar Bien, no hay nada más Qué carajo Pronti Uh, lo dejaron hecho re contra re pija No, Pronti No Múltiples flesh wounds y tres dislocations Se le hicieron re pija Lo atropelló un camión Pero no peligra su vida Biotech Y ahí me enseñan a curarme Ah, soy un ciborg o algo de eso, ¿no? Ahí me dice que es memory board Mis propios memory board Me imaginé que era algo ahí creado medio mecánicamente Pero no parezco tan chapa Bien Los reciclables son la moneda de cambio ¿Vale? Memory board ¿Qué es esto? Con eso puedo ver los light points de los enemigos Bien Bien No, loco Me gusta mucho Me gusta mucho Así tipo el Hollow Knight Tipo muchos juegos, ¿no? Enderless también Donde te podés equipar amuletos y cositas Como que lo siento más personalizable Gracias, amigo Ahora más Exchange rewards Overheating Eso está bueno Ah, indicadores Mirá, para poner en el coso Esos me van a servir, ¿eh? Me los voy a comprar Ya fue Porque esas pelotubeses Cuando tengan que encontrar Ah, acá se puede cantar Duerme fetalmente Opa, se me cayó la careta ¿Qué pasa? Yo le voy a comprar No, no, no No, no 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 por acá ¿qué es esto al final? me parece que a pesar de todo lo que se ve en el jueguito como todo retierno esto va a tener un contraste bastante turbio supuestamente estamos protegiendo a la humanidad pero ¿dónde está la humanidad? parece un pescadito pero nos equipamos chips no sé somos un recluta pero no hay nadie más hay ahí afuera de donde vive el chaboncito como un muñeco como si fuera la recreación del deseo de tener un amigo roqui tu roqui ¿qué estamos haciendo? ¿qué? alerta de nivel 10 ragen rápido repito alerta de nivel 10 ragen rápido ¿qué se pico ahora? oh una escenita que piol yo Pronti con tus ojos llenitos no Pronti no tomes esa pastilla bueno se pico ah el hielo que estaba arriba no mi casa chiquipiola chiquipiola estas animaciones es como que están buenísimas y yo supongo que esto es un ahorro importante de ponerte a hacer algo muy muy animado banco banco un millón emilia no vieja la casa de Pronti trágico no te preocupes hay más raksha biotransformation ramatax jugernot wow es un picante el famoso picante negaban la existencia de raksha negaban su existencia y gritaban conspiraciones para bardear al gobierno y si bueno nada era de verdad repicante repiore llevo otros monstruos para invadir roila y las áreas circuncidentes y las Como el jefe final, miren. Che, después necesito una habilidad nueva. Qué pendejada. Me copa igual. Me coparo. Se asumo que es por ahí, pero no. Bueno, por acá teníamos una misión, por más de que... ...de que se haya picoteado. ... ... ... Ya me está gustando el sistema de combate. ... 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 Cuamono, el brasilero de mar. No, vieja, me fui a la mierda. Esto es porque ha subido por ahí y esto te lo agarran. Yo ahora quiero perseguir una carrera política en 10 años y alguien va a agarrar este clip y va a decir, hijo brasilero del agua, chau. Porque la gente de así es maldita, es maldita. No te dejan decir barbaridades. O se rompe o se rompe. A este metrodivania le tiraban unas flores impresionantes en un montón de tops, pero muy fuerte. Así que confío. Ya, te digo, las particularidades ya me atraen mucho. A mí, a mí, dame cosas distintas y me vas a tener ahí, por lo menos, prestando atención. Un saberencia. ¿Para qué me dieron un chiche? No, no ¿Cómo me muevo allá? Un memory board ¿Qué es? Esto es medio poronga Pero me sirve Más ahora que el tarro se mueve lento ¿Cómo equipo? Bueno, Pokipar Ah, acá Sí, sí, me está diciendo cosas que ya estoy entendiendo solo Ah, ahí está Gracias Elip sabe ¿Qué es esto? Y mirá Si reparo dos outposts Puedo Los viajes rápidos ¿Cómo reparo los outposts? ¿Cómo the fuck did I repair The outposts? Me gusta, me gusta Me gusta Me complace Me Me acarrea Me mete más rápido ¿Qué pasa que hay? Ah, un trigo de mar Tentakill fairy General y pasiva especies Se puede regenerar Y puede curar A los Monstruos cercanos Ah, mirá Seguro Es al pedo Para, ¿para qué me decís Que me va a enseñar a derrotarlo? Y no me enseñás Y me mentís Y me ocultás Bueno, claramente Por acá no se puede pasar Uy Epa, 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 epa Había un camino ahí Pronti Fallaste Bueno, me encerrar Oh, me van a enseñar El dash Gracias ¿Con qué botón? LT Un poco a contramano Pero bueno Hay un Y como Ah, entendí Entendí, entendí, entendí 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 Entendido Royla Frontline ¿Qué es esto? Ah, Tensei and Volverse Me gusta Me gusta Me gusta el lore Graciela Hace un Superja Magic Eh, mero en mano Lo puse más difícil Me iba a costar la vida Literalmente Me iba a costar la vida Si ahí hay algo No Ste Soon Se nheden No 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 O sea que atravesando enemigos de Alliando Hace que Bron se ponga pistola Tentacuil Fairy Bueno, quiero ver porque acá... Esto Bueno, pude, mirá Eh amigo, ven para acá No sé que agarramos, pero agarramos Vamos a pegar una grabatoria Ah, cierto que tengo curaciones, eh, también Atento al vello cúbico No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que se fue a la concha de su madre, también Para, como no, que es un pescadito especial amigo Y yo no quiero reírme de un pescadito especial La televisión, los pescaditos No quiero caer en criticar juegos por criticar Pero el juego anterior también es culpa mía, ¿no? Es culpa tuya, porque vos lo elegiste Pero es un juego, digamos De... Se juega lentamente, digamos Y eso no es que esté mal, eh Ojo, ojiva nuclear Es look para messium Pero... Pero estaba interesante Te voy a decir que estaba interesante Pero ahora te digo Es para jugarlo con teclado Porque es como que tenés Comandos y cosas por todos lados Eh... Prestando atención realmente a los diálogos Y... Y... Roleando posta Que lo voy a hacer Pero bueno Voy a... Voy a continuar este Probablemente en las noches Noche que... Que me quede Se jugará este Y a la tarde me voy a poner a terminar el... El... Long Gone Days Que lo dejáis recordar Aquí Con tres Mejoro la recuperación de vida Y este, te digo sincero Por ahora no es una locura Pero es como que Ya tiene ciertas dinámicas... Que... Que me gustan mucho Que me gustan mucho Viste... Me saco vida. Aplotar. Me expandí el ano. Me ha expandido el ano. Pero está diciendo como que me recompensa. Ya a mí que me recompense. Me pone contenta. No me voy a poder meter ahí creo. Como que me dan una gana de apoyar el pito ahí. Si, entonces. Espera que tenemos mapa. Ah, para abajo. Pero no vi camino. Claro, no era un muro. Era decorado. Comprendo. Ruta protector. Vamos por acá primero. Está closed. La televisión de los pescamagics. Vaya luz. Power Grinder Gin Battle. Vamos. No. 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 Ah, mirá. O sea que si yo quiero atacar, lo mando ahí. Pero, si mantengo apretado... ¡Chabón! Y también puedo repeler proyectiles. ¡Dios! Ah. Bien. Había una contra. Si me pongo cerca de él... ¡Piola! Sí, está... Está interesante las mecánicas. ¡Sin cagarte la vida! ¿Viste? Esperá que se me calentó el guacho. Cometimos errores pero... salimos victoriosos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Otro chip. Carga eléctrica. Bien. Bien. Está bueno. Bien. Bien. Está bueno. Aperturado. Al pedo, porque ya pasé, ¿no? Aperturado, burrito. Un sal. Un sal. Un sal que sal. Un sal que sal. Dejamos a lo demás. Un sal. Siendo. Un sal. Un sal. El equipo no es todo lo que teníamos que apurar. Y vamos a meterla hasta acá, para no hacerla tan larga. Así que vieja, nos vemos, darte la mierda, callate la boca, no mentira, pero mañana sí, sí, lo prometo por el caché, ah, lo ponía el caché en juego. El caché está en juego.